Oye, pues parece mentira Parece mentira, pero me ha quedado el cuadro Todo guapo ¿Qué tal mis ciruelillas? ¿Cómo estáis? ¿Sobéis esperar cada vez que estamos en un nuevo vídeo del NBA 2K17? En este modo carrera, pues estoy con el mismo Siempre, pavos, que todo el puto, todo el puto día preguntando Todo el puto día preguntando Y siempre estoy con el mismo Relajad las tetas Como veis, sigo con el mando de Xbox Y es que el PC me lo ha detectado así Y no hay manera de cambiarlo No hay manera de cambiarlo Lo que sí parece que he conseguido ha sido corregir el tema del color Que como visteis en el vídeo anterior Pues se ve ya un poquito lo que viene siendo regulero He bajado un par de cosas la calidad Como el público y las cámaras Que son cosas que me importan un nardo personalmente Porque ya sabéis que yo no tengo problemas de FPS Pero el programa con el que grabo sí A veces se le va la flapa y baja de FPS Y luego el vídeo se ve un poquito regulero Porque luego lo he comprobado jugando con otros juegos Que no me baja y se me quedan estables los FPS Y se ve de putísima madre Entonces, hemos dicho Que me estoy cascando unos triplazos espectaculares Quitando a eso Espero que este partido se grabe bien Y se vea todo fantástico, mágicamente, maravilloso Espero que os gustara el vídeo anterior, chavales Espero que os gustara Y espero que os guste este de aquí Nos toca partidachos Siempre son partidachos en este canal Siempre partidachos Contra nuestros queridos amigos de UDGS UDGS He cambiado Aun teniendo la configuración del mando de Xbox He cambiado algunas teclas Ya sabéis que en PC es una maravilla Porque podemos Y vosotros no Consoleros de mierda Digo Podemos cambiar o igual En la consola ahora también se puede Pero cuando yo jugaba no Y ya está Como veis Tenemos aquí Bueno, he cambiado algunas teclas Algun del mando Para que me sea más cómodo Pero todavía me tengo que acostumbrar un poquito Me tengo que acostumbrar un poquito En fin Eso Camisetas Camisetoides Camisetaloides A ver Vamos a jugar con Vamos a jugar con esta Vale Porque me apetece Y Utah tenemos que poner una Uy, uy, uy Uy, uy, uy Porque estos tienen todas las antiguas Me gusta la antigua En teoría debería de jugar A jugar con esta En pro culo Si nos vamos a diferenciar bien, chavales Que no os pongáis nerviosos No Porque pensáis No, especial Porque Tal No se va a diferenciar bien El negro del azul oscuro Que no es azul oscuro Es azul Ahí Es una mezcla entre azul oscuro Y azul clarito No lo tengo yo muy claro todavía Pero bueno Lo que os estoy comiendo Uy Que bestaco ¿Qué pasa? Pasos sin justice Que pena que jugamos fuera de casa Porque se va a quedar el pabellón vacío Cagando virut Cagando virut Coño ingles ¿Qué me estás comentando? A Dante Exum Rondy Hood Joe Ingles Derek Favors Y Rudy Gobert Al Gobert Le tengo un asco No os podéis imaginar Chavales El asco que le tengo Al puto Rudy Gobert Me estoy fijando Que los FPS Se bajan igual Igual Así que me parece maravilloso ¿Qué queréis que os diga? La verdad Pero bueno Todo ¿Qué? Todo Ojo ¿Se viene? ¡Déjame pasar! Ojo ¿Veis por qué le odio tanto? Que el tapón parece ser Que no ha sido de él Pero veis por qué le odio También he quitado el tema De la De la vibración del mando Bastante tengo yo Con la vibración del Bo que mal he tirado Bastante tengo yo Con la vibración de la pantalla Como para encima Que me vi vir el mando ¿Sabes? Que encima Es que me pone muy nervioso Que me va a vivir el mando Me pone muy nervioso Porque A la mínima que te chocas Contra un jugador Te vibra el mando Vamos Como si te estuvieran Penetrando analmente Y son cosas que a mí Personalmente Pues no me interesan Ojo ¿Qué ha pasado? Ay que todavía no No he mapeado el Taponazo nene ¡Taponazo! Ojo el tapón Uy A él no le saltas ¿Eh Gobert? Hijo de puta Aún tu puta prima Pone muy nervioso Porque solamente me taponan a mí Sigo viendo el juego Raro O sea se nota que he bajado cosas Parece que no Pero estás tan acostumbrado a un videojuego Que se vea fantásticamente bien Que cuando se ve un poquito diferente Lo notas bañado Yo estoy notando muchísimo La falta de calidad Pues que se ve diferente Que se ve peor Lo estoy notando Y me da mucha rabia Me da mucha rabia Tener que hacer esto Pero creo que lo voy a dejar Todo como estaba Porque esto me va Me sigue yendo a los mismos FPS Prácticamente Que cuando lo tenía todo puesto Porque obviamente Mi gráfica es capaz De llevar todo esto Pero yo que sé Yo que sé Pues si se ve un poquito Vibrado el video Chavales Habrá que aguantarse Porque al final A ver A ver Que nos vamos del tema ¿Quién es el importante? ¿Qué coño haces? Puto inútil Que el balón es para nosotros No para la grada ¡Mongolo! ¿Quién es el importante? Yo ¿No? Pues ya está ¿Oís los pajarillos? Está Creo que está la ventana abierta Estoy viendo los pajarillos Más de la cuenta Que te digo yo Que con los gritos Que estoy pegando Normal Ojo Casi eh Ojo Otro triplazo solo Me encanta Como defiende mi equipo Me encanta Ojo Para allá Para allá Ah no Que es Tristón Joder Ojo Tristón Se la da para Caerito Y Caerito Bandejita fácil Al techo Ha dicho A ver si le pego al segundero Ha tirado ahí para arriba No le ha dado Pero vamos Casi Y vamos a ver No Ojo Cuidado Ahora para Favors Se va a tirar un truñaco Que le dejan pasar Pues Turuñaco no es Turuñaco no es Dos puntos Kevin KD Trae 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 Es que me tengo que poner Ojo La chufla Madre mía Espectacular Quería hacer un mate a lo pasado Pero el jugador no Se ve que no ha estado No ha estado por la labor Eh Chavales Que se acaba de celebrar El draft de la NBA Que no tengo ni puta idea De quién es cuál También te lo digo Ya lo veremos En los años venideros Pero Se acaba de celebrar el draft ¿Qué opináis del draft este? ¿Os ha molado el rollo? O Ojo ¡Uh! Por encima de Goe ¿Qué ha pasado? Torrecita ¿Qué ha pasado? ¿Veis cómo se distinguían muy bien las camis? Si no me hacéis caso Bueno Eh Se acaba de celebrar el draft De la NBA Segundo puesto para el Uy 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 La que casi te comes compañero Es El número 2 del draft Ha sido El Lavar Lavar El pavo este Que es mazo Que tiene un padre retrasado Que es No sé si es su representante También no sé unas cosas En fin Que se acaba de celebrar Ha sido el número 2 Por los Lakers Al final parece ser que sí Hubo un montón de rumores Como diciendo Como que Que no Que los Lakers no habían terminado contentos Con su entrenamiento Y no sé qué En fin Ojo Uf Buena mano ahí Buena mano Buena defensa Espectacular Espectacular Daimiel 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 Estoy haciendo más tonterías De lo normal What the fuck ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Que me meten todo el triplazo ¿Qué ha pasado? Con tu puta prima ¡Dejenme pasar! Ojo para allá Para Lebron ¡Vamos Lebron! ¡Dame, dame! Que me voy Que me voy Espérate ¡Oh! ¡Oh! Me he quedado todo loco Me he quedado todo loco Kevin, compañero ¿Qué tienes a dos pagos encima? Me estoy yendo yo hacia afuera Para que me lo des Y me casque un triplazo Que por lo menos den el aro ¿Sabes? Y me estás dejando aquí Con todas las manos en la masa Ojo Tres arriba Tres arriba Contra los mierdos de Utah Madre mía Es que le está comiendo la tostada De una manera espectacular ¿Quién es este? ¿Quién es este? Favors, eres tú Favors Hazme un favor ¿Vale? Y vete al banquillo Vete por ahí a tomar por el culo Que el pobre Bueno, ya la ha cambiado acá Nene Venga, nene Yo confío mucho en nene Sé que no le va a dejar Sé que no le va a dejar entrar Tan facilongo como al otro Ojo Balón para Chanito Chanito devuelve Devuelve ¡Devuelve! ¡Que estoy todo solo! ¡Coño! Tres putas horas Para que me den la bola Y estos musculitos ¿Los ves? ¿Los ves enano? El McDonald's este Que vale Madre mía La defensa ¿Pero a quién ibas a defender? ¿A quién? ¿El de la izquierda ¿A quién ha ido a defender? Porque no había nadie Pues ya estaba defendido Que es peor Ojo Ojo Ya la pierdo No, allí, allí Que está todo solo Allí Ya no está todo solo Pero antes lo estaba ¡Súper! No, tú no Tú ¡Vamos, coño! Que me quedo ¡Dios! Ojo arriba Habéis visto, ¿no? Que yo le he dado Yo le he dado Yo realmente O sea Mi trabajo yo creo que está Está hecho Y bien hecho Le he dado a pedir bloqueo Yo oye El pavo, el nene Yo no sé qué cojones hace Ojo Se viene Vale, me gusta ¡Vamos ahí! Perdón por el susto, eh Perdón Pero es que Estoy todo nervioso ¡Estoy todo nervioso! ¡Buen tiro! Sí, señor Cuatro arriba Me encanta Y vamos a ver Que se cuenta la peña ¡Fable Susan! ¡Fable Susan! Balón fuera para Buruxu ¡Buruxu! Dame la... No ¡Chanito! Devuélveme la bola Mía, cómo corro Mía, no Mía, no Me vuelvo todo loco Me vuelvo todo loco Ojo para el nene ¡Para ti! Madre mía ¡Dat pass! ¡Dat pass! Y dat Y in Dat Pa dentro ¿Sabes lo que te quiero decir? Bien Me gusta Me gusta que sepáis Lo que os quiero decir Eh... Una vez he dicho eso Liles Quietito, eh Quietito que te estoy viendo Es mío ¡Buf! La trufa La trufa Y la mete Chanito en tu gana, eh Yo no sé cómo quieres que te lo diga Pero te acaba de meter un triplazo en toda la boca Ojo ¡Ay! La puta madre ¡La puta madre! Ah, llevo ocho puntos Pensaba que llevaba Todavía me habían quedado en los dos puntos aquellos famosos Ojo, ojo Ah, acabo de pedir el dos contra uno Vale, así que con eso se pide el dos contra uno Me gusta Ojo, me voy corriendo ¡Me voy corriendo! ¡Dame, negro! La chufla ¡La chufla! Menudo guantazo ¿Has visto guantazo que le he metido en toda la boca? Espérate, esto quiero verlo yo ¡Esto quiero verlo yo! Vale Ah... Vale No, no, no Bueno, bueno Sí, sí, pero no No, no, no Vuela para atrás ¿El ostión que le he metido? Escucha No, no Escúchame Escúchame ¿El ostión que le...? Escúchame ¿Me estás escuchando? ¿El ostión que le he metido en toda la boca? Vamos Se va a acordar toda la puta vida Te lo estoy diciendo, eh ¡En toda la boca! Me encanta ¡Quita de en medio, hombre! ¡Quita de en medio! ¡Quita de en medio! Esta, esta es la buena Esta es la buena Vale, vale Acercando ¡Nos vamos acercando! Y ahora con esto, pues... Tal que así Es que me estoy centrando en... Es la misma foto, tío Me estoy centrando en el balón Y el balón no es el importante Ojo, cuidado Cinco segundos Se viene, triplacho No, no se viene, triplacho Tiene que tirar ¡Ay, el balón! ¡Y la mete! ¡Chanito! A ver ¿Cómo te lo cuento yo esto? Chanito, me cago en... Tu puta madre Tío, una cosa Ponerle la mano Nada más Meterle un puñetazo en el estómago Que no se note Tío Te han metido dos triplazos en la cara Chanito Ojo, ojo Y le llega Y le llega Yo he visto el corte hacia adentro de Kevin Y ha sido como... Pues para allá que te va La bola Pero claro No he contado con que el pavo tenía una defensa Bastante interesante Por lo que he visto Pero bueno, ha llegado Ha llegado, que es lo importante Ahora defender Balón para Inqueles Muy buen... Muy bien jugado Querido compañero Gracias por regalarnos la bola Quiero decir Por cierto, estamos en el segundo cuarto A tres minutos De que termine Ojo Gracias, eh Por hacerme la falta Dos más uno Me gusta Sabéis que a mí estas mierdas Pues me gustan bastante Entonces, joder No sé cómo lo veréis vosotros, tío Pero a mí me ponen de una mala hostia De verdad, eh Es que incluso creo que bajan los FPS Ese es tú cuando vibra así la cámara Una cosa loca Loca Que me tienes loca Eh... Ojo, ojo La cago en tu puta madre Tengo que ir yo a hacer la ayuda Putos inútiles No sabéis ir vosotros Putos inútiles, repito Vale Vale, vale Y para adentro ¡Oh! ¡En tu boca, negro! ¡Uh! En tu boca morena Con mis huevos morenos Pero me queréis defender un poco Me cago en la puta Es que es acojonante, loco Ojo Se viene Entra Zomsitón Balón fuera Vale, de tres Me gusta Kevin lo ha lesionado No mete una No me gusta tanto, eh Kevin, tenemos que hablar de Kevin, eh ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando, Kevin? Te noto regulero Desde que estás lesionado No me metes un punto Exo No me metes nada Ni por la noche ni en los partidos Sinvergüenza Balón para Favors Con el Tristomno Tristomno Buen balón Buen robo Buen... Se queda sin tiempo Es mío ¡Ah! Buen rebote ahí Kevincito Vamos a darse a Kairito Que se va todo solo Míralo Y el dos más uno ¡Vamos! El asist Palpapa Palpapa Y el dos más uno ahí Con Tommy Nabo Con Tommy Nabo Diez arriba me gusta Balón para Favors Para Exumono Ya sabéis que yo me invento los nombres Me suda la boya Ojo Ojo, buen balón Buen balón Buen robito Ojo, me gusta El balón para mí Para mí Pero qué mierda de mates ese Sinvergüenza Cago en la puta Tengo unos mates comprados No os podéis hacer una idea Unos mates Tos guapos Tos fancies Tos espectaculares No hay manera, macho No hay manera Me hacen unos mates de mierda Que me parece bien En parte me parece bien Porque esos mates Es muy difícil que te los taponen Pero por otra parte Me piro, me piro A lo loco, mira A lo loco ¡Dame, Kevin! Que tú te la juegas No te la juegas Dame negro Ay, por favor Bueno, dejaba a Kyrie ir viento solo He ido, ya habéis visto, ¿no? Yo me he puesto debajo de la canasta Y al ver que no Me he ido para un lado Justo por el otro lado Venía Kyrie El Kevinsito Lo ha visto bien Y ha entrado todo solo La Elolo La Elolo Ingele Sle Exúmono Y lo vi que me lo paso Eso, eso No lo tenéis en cuenta Ojo Eh, perdóname La vida Kevinsito Kevin ¿Se viene de tres? ¿Se viene de tres? Todo solo Esta sí Esta sí Me gusta 5 resistencias Y las que se vienen 17-5 37% de tiros de Gambo Sí que es verdad que en el último partido Partidazo, por cierto No sé si metí 53 puntos o así Metí más Ojo Se viene Metí más que el otro equipo entero Cámbiate la de mal otra vez Ahí Dios Casi Ay, qué mal, qué mal, qué mal Estamos defendiendo Y las mete el tío Mierda Estamos a 14 También te quiero decir Que ganamos de bastante No hay prisa No hay, no No hay Pero, ojo Se viene La chufla Pero como he tirado perfecto Pues entra Ole, mis huevos Lo tengo totalmente controlado Esa puta bandeja Es espectacular, eh Tengo un timing Un, un Una conexión mente dedos Que vamos Espectacular Es mío Es mío, no ha contado Pero es mío Final del segundo cuarto Final de la primera parte Espero que os esté molando el partidacho Vamos como 16 arriba diría yo Siendo optimista Yo diría que 16 arriba ¿Vosotros qué decís? Porque no lo he mirado Obviamente No tengo ni puta idea ¿Cuánto? 16 arriba Puto amo Puto amo Y empezamos el tercer cuarto Desde el principio Dante Exum Probablemente este cuarto Lo juguemos entero Así pensando Pensándolo bien un poquito Yo creo que sí Ojo, balón para Kido Govero 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 No, no, no Govero, no, no, no Sale Exum Para el triple Le dejan todo solo Yo me voy aquí No sé a dónde La verdad no te voy a mentir Ojo El tirazo lo va a meter Es mío Déjame el rebote ¡Cojones! Vamos a dárselo a Caidito Me pierden la bola Devuelve Voy por aquí ¡Oh! Te la he liado gorda Te la he liado gorda Balón para Lebronidas Lebronidas Devuelve Lebronidas Échate un bloqueillo Bloqueo, hijo de puta Tres putas horas Tres putas horas Para ponerme un bloqueo Coño Ojo Me gusta Me ha gustado ¡Ay! La puta madre Que lo he hecho del equipo Lo he hecho, eh Os juro de verdad Que lo voy a echar, eh Cómo me fallas Esa mierda Cabrón Si te he abierto El canal Te he abierto Como si fuera Una furcia Con todo el respeto Te quiero decir Pero como si fueran Esto las piernas Y esa si la metes Esa si la metes Me cago Tres putas Madre Cago en todos tus muertos Tío, mierda O sea, la mete como falta Y no la mete la mía Que estaba solo el cabrón Estaba solo Vergüencita Vergüencita me da esto a mí Vergüencita A ver Ah, bloqueo indirecto Cuidado aquí Cuidado la puerta atrás La campo atrás El ping-pong El bueno Bueno, es pensada Me gusta Ojo ¡Ay! Tu puta prima Qué lento he llegado Qué lento Y qué lento arrancas, champion Ojo A lo loco Que la meto Por encima Me suda la polla Y se ponga Era Gobert, ¿verdad? Estaba pensando, coño Porque la cara no parece Pero sí, sí, sí es O sea, la he metido Por encima de Gobert, tú Como si fuera Un puto enano Me ponen una hormiga delante Y meto más difícil Cuidado, eh Cuidado 21 arriba Tiempo muerto Pedido por ellos Espero Porque tú eres muy pesado Y eres capaz De haber pedido El tiempo muerto Solo para tocarme El nabo ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, ay, ay, ay! Perdón, eh Perdón No le quiero a usted Tocar nada Ni chupar Chupar menos Ya te lo digo Ah, lo que estaba diciendo El McDonald's este El McDonald's este Que el rebote Que el rebote es para mí Tío, mierda Se parece montón físicamente O me recuerda mucho A Stockton ¿Sabéis quién es? Sí, ¿sabéis, no? Stockton Cuidado, cuidado La chufla Cuidado la chufla Devuelve aquí En tu boca, negro ¡Uuuh! Me meten hasta los triples Los triples Los triples Ah, Stockton Físicamente me recuerda un montón Baje Bajito Bajeño Base pequeño Bajito Moreno Así Le falta el uno a la espalda Pero te voy a decir Que está ahí Está ahí Ojo Ojo La puta de bastos Trapa acá Hostia Que te meto otro triple Te lo meto Ah, que es Nene, coño Nene Ven aquí Ven Ojo La falta Igual Igual estando en el aire Tendría que haberse la pasado a Nene Estaba ahí Haciendo la de las suyas Puede ser Puede ser Puede que tengáis razón En esta Puede Pero no te creas tú Que tanta Porque al final Les hago la falta Dos tiros libres Con un poco de suerte Entrarán Que no me cuentes tu vida Coño Que solo quiero tirar Dos tiros libres Tío pesado Joder No hubo una mierda Menos mal que estoy Totalmente en falla Porque si no Madre mía Como Habéis oído como suena Chof Chof Habéis oído como suena Espectacular Espectacular 3.40 Para el final del cuarto Vamos No sé Un huevo de arriba Y cuidado con los bloqueos Ojo Vale Vale Este si me lo como Este si me lo como Me cajo en tu prima Le piro Dame 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 loca Ojo Se viene Nene Fuerte Me gusta ese 2 más 1 Me ha gustado Me ha gustado Habéis visto por qué quiero que sea yo este Este pavo titular Porque es el puto amo Es que es el puto amo Me caes muy bien Nene De verdad Te lo digo Ya me gustaba el pavo cuando estaba en Denver Ojo Ojo la chufla Ojo la defensa de mierda Estaba yo ahí pensando en mis mierdas He tenido que rescatar un par de neuronas de más De lo normal De lo normal Y claro O sea al final te pasa factura A la hora de hacer otras cosas Ojo Y la meto Porque yo meto todo lo que tiro chavales Que meto todo lo que tiro Bueno lo que os estaba contando El nene este Denver 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 era donde destacó Nene Ay me suena que si Pero no estoy seguro del todo Que rabia Que coño Que coño Y una polla Madre mía La defensa La defensa Quítense del medio Quítense Vale no hay nada por aquí Un bloqueillo Champiñón Champiñón o no Ojo Lo que no vale para nada Nene pero entra hijo de la gran puta Y se queda con el balón Y se queda con el balón Era un pase indirecto Yo os explico El pase indirecto es cuando quieres pasar a una persona Pero Conscientemente Rebota en otra Vale Y le llega al final Al final le llega el balón Y la mete Y ya está Eso es un pase indirecto Una asistencia indirecta Perdón Pero se ve que No Se ve que no Aquí no contemplan No contemplan Y claro Ojo Ojo Se viene Se viene estoy todo solo Me gusta En tu boca negro Para los 30 puntachos Eso sí Me han jodido la asistencia Me han jodido la asistencia Me cago en ti Burks No sé quién ha sido el que me ha cortado el pase antes Pero Eso se tenía que haber Se tenía que haber ido el balón Se tenía que haber ido 36-92 en tiros de campo Nene Vamos Nene A tope Se la devolvemos Se la devolvemos Que mete Gober Pues mete Nene No hay problema ¿Sabes qué es lo bueno? Que Nene está en falla Y el Gober está reventado Vámonos Papi A dos puntos de los 30 de diferencia Tiempo muerto de los jazz Otra vez Mister Cámbiame Cámbiame Que estoy todo reventado Estoy Vamos De manejar el equipo Una cosa loca Una cosa loca Ay por favor Que pesadilla Que no me cuentes historias Tío Que me da igual Escúchame Que me da igual Me importa Te imaginas Pilla un Uno de los Uno de los jugadores Me importa un rabo Lo que me estás diciendo Déjame jugar a mi rollo Pesado Y te piras Y lo peor de todo No es eso Lo peor de todo Es que te deja Seguir jugando ¿Sabes? Sería bastante interesante Seguro que hay algún jugador De la NBA Por ejemplo Dennis Rodman No la verdad es que Yo creo que Dennis Rodman Era bastante Con sus entrenadores Por lo menos Yo creo que era bastante Cuerdo Quiero decir Ojo Nene Nene de 3 No tires Samper Que te estoy viendo Ojo Yo se la tiro Porque soy el puto amo Ha entrado un triple Bastante Bastante Que nos ha entrado uno No podemos pedir aquí Peras a los mochavales Ojo Buen punteo Es mío Nene me cago en tu prima Que me quitan todos los rebotes Tronco ¿Quién es la estrella? Ojo Nene Me gusta Me gusta tu rollo Me gusta tu rollo Me ha gustado siempre tu rollo Me ha gustado mucho En ataque Te lo voy a decir Me gusta tu rollo en ataque Porque En defensa Me quitan mis rebotes Y claro Ojo Un robito Que he echado O muy pocos o ninguno No recuerdo yo ningún robot Totalmente digo No recuerdo nada Deja de pitarme faltas Tío Mierda Si eres la primera Me sudo a la polla No me pites faltas Yo soy Michael Jordan Yo soy aquí imbatible No me podéis pitar faltas ¿Por qué? Pues porque lo mando yo ¿Cuál es el problema? No, no Cuéntame ¿Cuál es el problema? Ninguno ¿Verdad? Vale pues Balón para Jutututu Jutututu Cómo lo sabía Me cago en tu prima Hemos saltado los dos a la vez A la vez de tarde Los dos Ojo Me dejan pasar Me gusta Para estos mates de mierda Loco Mira Te dejo en el banquillo Para estos mates de mierda Ganamos de 30 también te digo Pero para esta mierda mate No me juegas el partido ya No me lo juegas Balón fuera para Jututututu Jutututu No defiende una mierda Últimamente no sé qué me pasa Vuelve al tuyo Cojones A ver Casi pierde la bola el tío Mierda eh Vale Vale Va a tirar el Jutututu El rebote es mío No hay rebote Porque 24 y fin de posesión Mal tiro de mierda Venga mister Venga Arby Arby No me cuentes tu vida eh A ver Cómo hacemos esto chavales ¿Me dejas pasar o cómo va? Ojo nene Nene me gusta Ay tu primo Bueno esta Te la dejo fallar Esta te la dejo fallar Porque al final Estabas ahí Un poco defendido Un poco Un poco Ya sabemos que cuando no te defiende nadie Pues las metes todas Pero un poco defendido Final del tercer cuarto Empezamos el cuarto 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 Cuartito cuartito En tu boca negro Bomba Paramba Triplacho Pop Empezamos el cuarto cuarto A falta de menos de 3 minutos Para terminar el partido Ganando de 30 ahora De 32 2 2 2 concretamente Gracias al triplacho Y pues lo vamos viendo Lo vamos viendo Cuidado Ay la hostia Que ese no era mío Que ese no era mío Si me das buena defensa de tiro Pues me tienes que dar el tapón Lo siento pero compañero Si no llega a ser por el tapón Este pavo la mete 35-8 No está nada más Vamos a ver si Llego a las dos asistencias más Ojo Dame negro Dame negro Ay que estoy solo Que si me dejáis tirar También te lo estoy diciendo Yo voy a tirar Lo siento pero lo llevo En mi raza tiradora Lo llevo Que no metedora Cuidado Tirar hay que tirar todo Chavales Fichas Balones a canasta En fin Todo Otra cosa ya es meter después Solamente unos pocos Tenemos el arte Tenemos la habilidad De tirar y meter Cuidado Ojo Se viene Se viene Dame negro Dame Lebrón Cojones Que me des la bola Y pongo un bloqueo Ya que estás ahí Me dejas pasar Pues venga hasta luego Habéis visto que me ha dejado pasar Se ha puesto ahí en plan Voy a pasarte el bloqueo Y yo Si si Vas a pasar la hostia La hostia que te voy a meter A ver A ver A ti no A ti Vale y ahora Vamos a Prima La coja Me ha gustado el mate También te lo digo Me ha gustado No estás mal Oye Chilling Tranquilamente No Pero ¿Por qué no me dejas Cabrón Tío mierda Tío mierda Tío mierda Vale A ver Esta no es Esta 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 ¿Por qué no me dejas subir La cámara Loco? Déjame subir La cámara Si yo no pido tanto De verdad que no De verdad Chacho Escúchame Que no estoy pidiendo Yo tanto Papi Papi Que no estoy pidiendo Tanto A ver A ver Un poquito más Necesito Es que la necesito Desde abajo Para la miniatur La necesito desde abajo Y necesito coger la bola Nada Me quedo con la El codazo en la boca Lo siento chavales Es lo que hay Yo lo intento Ya sabéis Que yo lo intento Yo intento unas buenas Miniaturas Hay tofantis Pero No ha habido manera Balón para No sé quién eres Curry 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 el gordo ¿Os acordáis de Curry el gordo? Curry el gordo Perdón Eddie Curry creo que era Puede ser Creo que sí ¿Os acordáis de ese pavo? Hace un tiempo Salió la noticia De que quería volver a la NBA Hace un tiempo Te puedo hablar Cuidado Que te puedo estar hablando De hace dos años O un año Tranquilamente Pero salió esa noticia Sí Cuidado No veo nada No veo una mierda Encima no estoy aún falla Puedo meter algo Menos mal Menos mal Porque no veo una mierda Vale Ganamos de mucho Así Hablando en En cifras redondas Ya tiene Curry Curry Ojo Ojo Balón para mí No va Balón fuera Para Howell Todo solo Esto ha sido culpa mía Porque he pedido yo Los pa' uno Fallo Fallo ¿El balón qué? ¿Lo cogéis alguno? Lo paráis Hacéis algo Perdón Gracias champion A ver Un bloque y yo La me vergas Ojo se viene Dala Pero dala bien Me cago en tu puta madre Es que no hay manera No hay manera chicos De verdad Todo me tiene que salir mal Y encima la defensa No me defienden Es que ¿No veis que estaba yo Haciendo otras movidas Panda inútiles? Que me quedo Me enfado De verdad que me enfado Kevin es que no me gustas Ojo está todo solo Pero tira saco de mierda Te pones ahí a hacer el imbécil Vale Te la voy a dar ahí Y la vas a tirar Y la vas a meter Bien A una del doble doble Bien A ver si me da tiempo También te digo Deja de hacer el imbécil Coño Balón para Curry Ay Dios mío ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Marajá Me voy Me voy Kevin Ojo Ojo Kevin Bueno Eso había que hacerlo Estaba muy chulo Me ha salido bien Ya sabéis que Kevin Tiene un porcentaje de acierto En pases de aquí A su ganasta del 90% Dame la bola Hijo de mierda Que no hay manera Vale Suelta la bola Hostia Estaba claro Estaba claro 10 segundos regular También te digo Dame, dame Dame, dame Que no tengo tiempillo Yo aquí para nada A ver Es que no van a Lo peor no es eso Lo peor es que no van a tirar Ojo Hijo de puta Y me la roba Me cago en tu puta madre Y me la roba Me joden mi doble doble Ay Ay Qué lamentable Qué lamentable Pero bueno Bien Estadísticas al final Como hemos quedado Especial compañero Perdón No Lo tenía Lo tenía 22 puntos En cualquier cuarto En segundo parte Segundo parte A ver Quédate quieto Ahí Coño Es que con los nuevos gatillos Estos de mierda 41 puntos Nuevas asistencias 2 de 4 en triples Que no está nada mal También te lo digo No está nada mal Vamos a ver si saco Alguna fotillo guapa Con el tema de De esta gente Vale No me ha gustado A Monster Third Quarter Ya la habéis oído al pavo Que soy el puto amo Básicamente Lo que yo he entendido No me ha gustado Tampoco me ha gustado Esa ha sido la de Gobert Muy guapa Triplazo Espectacular Ojo Tirazo También espectacular Me gusta El reportaje Una cosa loca Metiendo todo lo que tiro Smart 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 Uh Super smart Y esa foto Pues de gratis ¿Ya está? ¿Estamos? Estamos Vale Fantástico Después del reportaje Que espero que os haya gustado También os digo Eh Poco más que hablar Poco más que hablar Final del partido Partidazo Otra vez Partidazo Dazzo Dazzo Y que hambre tengo ¿No? Porque estoy grabando aquí Sin comer Lo cual seguro que no es bueno Para el cuerpo Pero bueno Estoy bien Estoy bien Suscribíos ¿No estáis? ¿No? ¿No estáis? ¿No? Suscribíos Suscribíos En fin chavales Lo que os estaba comentando Final del partido Final del vídeo Es lo que toca Es lo que hay Yo lo siento Las reglas Las he escrito yo Quiero decir Me sale ya mi del nardo Básicamente Próximo partido Contra Miami Tenemos T-Shot Y tenemos un mensajillo ¿Quién me está? ¿Quién osa Tocarme el nabo? Bruce Te dejo porque eres mi representante Pero vamos Con la calma También te lo digo En fin Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por verlo Y ya sabéis A que esperad acá Danos amor Forever Adiós